0.4 El doctor Omar Larrosa es rector de la Universidad Nacional del Nordeste y está en línea, ha tenido la gentileza de compartir esta charla con nosotros en la mañana de hoy. Rector, ¿cómo le va? Buen día. Los saluda Martín Varela. ¿Cómo anda? Hola Martín, buen día. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, finalmente consolidó el veto el presidente con los números legislativos y ahora, mirando el escenario, uno dice, y ahora el baile le toca a todos los administradores de las universidades, ¿no? Sí, estamos reconduciendo, reconfigurando nuestra estrategia. Ahora, claramente, es revisar el presupuesto, ver cómo técnicamente nos paramos con respecto a estos aumentos, porque esto impacta en el próximo, en el 2025 y no está previsto en el que se presentó ahora. O sea que el remedio fue un poco peor que la enfermedad, Ernesto. Pero vamos a tener que buscar alguna instancia como Andoves. Ese argumento que el gobierno ha reiterado y reiterado y reiterado respecto de la negativa a las auditorías, ¿cómo se refuta? Claramente, con el hecho que el gobierno es un instrumento de la auditoría. Los decretos que determinan, por lo menos, que la CIGEN queda habilitado es un decreto de la CIGEN y el presidente lo puede hacer desarticulando lo que se llama el palio Zanini, que en definitiva, en la interpretación de la procuración, la CIGEN no debería intervenir. Pero ese es un punto donde, en definitiva, el propio gobierno tiene para que la CIGEN pueda hacerlo. El segundo punto es que salió el plan general de la Auditoría General de la Nación, donde hay un listado de universidades, entre ellas las que nos incluimos nosotros, pero que seguramente estará en la tercera fase, porque nosotros las dos fases anteriores ya hemos completado la documentación. Esta es una tercera fase que seguramente vamos a tener en el informe a la vista. Pero nos llama poderosamente la atención que ahí entra algún grado de conflictividad, porque la Auditoría General de la Nación le va a auditar a la Secretaría de Política Universitaria. Así que creo que se abre un manto de conflicto de vuelta. Por lo tanto, esto va a terminar siendo largo, este conflicto. Y cuando usted dice largo este conflicto, ¿prevé también una actitud gremial de los sectores universitarios muy dura? A ver, el punto que nosotros tenemos que mantener la racionalidad con respecto a la protesta, porque las protestas docentes no tienen un impacto, vamos a decir, en el sector productivo como tiene otro sector. No vemos que la UOCRA haga tres días de paro, ¿verdad? Claro. Son sectores también muy importantes. Y nosotros particularmente también tenemos que tener la racionalidad de no perjudicar a los estudiantes, con la consiguiente tarea tampoco de darle motivo y un discurso también, es decir, hacerle juego al gobierno en esto. Me parece que tenemos que, por lo menos, un replanteo en términos de buscar algún tipo de reclamo que pueda ser visible. Tampoco podemos seguir de marcha en marcha. Tampoco podemos perjudicar a los estudiantes. Vamos a tener que buscar alguna forma en que podamos, que nuestro reclamo siga siendo válido y que podamos acordar de alguna manera un presupuesto que sea ideal. Doctor Larroza, buen día. Los saluda Diego Romero. ¿Está habilitada la vía del diálogo, digo, por parte de los rectores? ¿O la puerta está cerrada con el gobierno para empezar a debatir, no sé, alguna cuestión vinculada al presupuesto, a las necesidades de las universidades y desde la óptica también del gobierno de esa premisa instalada por el presidente el primer día de su gestión cuando dijo no hay plata? ¿Está abierta la posibilidad de un diálogo o hoy estamos allí encerrados cada uno en su postura? No, nunca tuvo deshabilitada la vía de la conversación. Aún así, inclusive, en estas tensiones que hubieron, por lo menos se han atendido algunos reclamos. En el tema salarial hay un avance, por lo menos para un porcentaje de la paritaria que no llega a sostener lo que históricamente se perdió en términos de pérdida de salario. Pero bueno, es un aliciente también la garantía salarial. Pero también cada solución que nosotros íbamos acordando, le íbamos también aclarando cuáles eran los problemas que se iban a ir suscitando. Y en esto sí, claramente ahora es trabajarlo técnicamente y los posicionamientos que tengan que ver definitivamente con el presupuesto 2025 que no puede sostenerse bajo la presentación inicial que hizo el gobierno nacional. ¿Qué recortes debe hacer la UNE? Bueno, nosotros no tenemos previsto, vamos a decir, recortes. Lo que nosotros tenemos es postergados objetivos que implican un porcentaje importante en el presupuesto que tenga que ver con obras y equipamiento fundamentalmente. Nosotros al seguir sosteniendo ese objetivo más postergado nos permite sostener las actividades sustantivas que se llevan a cabo, el tema de docencia, investigación, extensión, pago de servicios. En eso, primariamente nosotros estaríamos en condiciones de terminar el año y muy ajustadamente, si no exceden aumentos y se siguen dando esta calidad de gasto por lo menos, el año que viene estaríamos muy ajustados con el tema de gasto y funcionamiento. Rector, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos mucho los minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Omar Larrosa, el doctor, es el rector de la Universidad Nacional del Nordeste. Martín, terminamos todos los días. Nos gustaría que la gente del Ministerio de Educación nos presenta.